Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de G25 Live, estamos aquí con Paquito el Taqueto Y chavales, antes de comenzar, recordaros que os podéis hacer miembros del canal en el enlace que tenéis abajo en la descripción Podéis optar a diferentes niveles que tienen diferentes ventajas para el canal, así que podéis echarle un vistacito Tenéis el enlace abajo en la línea de la descripción, ¿vale? Chicos, volvemos al pasado Hoy toca vídeo, primero vamos a jugar esta carrera, después vamos a jugar otra carrera de carreras terrestres Sé que siempre juego carreras acrobáticas, con los objetos estos acrobáticos, con la... en el cielo, no sé qué Pero hoy vamos a jugar carreras, pues eso, carreras... espérate que esto no sé, por dónde cojones Uy no, uy no O sea, carreras como veis, con objetos terrestres y por la ciudad, tío, o sea, como antiguamente Así que quiero que petéis el vídeo a likes y a comentarios bonitos Si queréis, bro, bro, me estás tocando un poco el huevo, bro, bro Si queréis que... Madre de Dios Si queréis que traiga más, ¿vale? Que no puedo hablar mientras eso Madre mía de mi vida, tío, pero dónde... Bro, bro, bro La madre que os parió a todos, tío ¿Dónde cojones hay que llegar, tío? Vale, allí Pues eso, chavales, hasta luego Carreras por la ciudad Sé que le echabais mucho de menos Y lo he dicho, si petáis muchísimo los vídeo a likes, pues... Traeré más carreras por la ciudad Que yo, la verdad, que también le echaba un poquillo de menos ¡Vamos! Le voy a caer encima Es que le voy a caer encima, es que lo sé ¡Mire, mire, mire! Pues no Juraría que le iba a caer, ¿eh? Vale, chavales Ush Lo he dicho, esta carrera es corta, son 13 puntos de control Creo que la voy a ganar, ¿eh? 12 tíos, o sea, 12 chavales 12 suscriptores, como queréis llamarlo Y ojo, porque vamos primeros No me fío de nada de estos saltos, ¿eh? Uy, no me quiero quedar en el tejado, por Dios, ¿eh? Y mucho menos comerme la farola ¡Ah! ¡Oh! Perfecto, madre de Dios Cómo ha entrado eso, Dios mío Ha entrado como un supositorio en el... En el... Bueno, ya sabéis todos dónde entran los supositorios ¡Bam! ¡No, no, 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 no Es que, claro, esta carrera está hecha Esta carrera es antigua y está hecha para los coches Antiguo, no para un de bestia Que esto corre más que un desgraciado, ¿sabes? Cuidado con el árbol, primo ¡Vale! ¡Uy! ¡Qué nivel de control, por favor! Chavales, pues ya estaría, ¿eh? 10 puntos de 13 Creo que iba a haber que salta... ¡Ostras, hermano! ¡Ostras, hermano! ¡What up! Tío, no, esto es broma, ¿no? Tío, me estás diciendo que... Pero vamos a ver, hijo No llego, no llego, no llego O sea, no, ahora llegué y no llego Me estás diciendo que te voy a caer ahí arriba ¡Cálculo, tío! O sea, esto lo voy a dar que arrancar, ¿no? Tiene cosas que dices tú, tío Vamos a ver ¿Cuántos litros de cerveza se ha vivido el que ha creado esto, tío? Hay que saltar mucho más para la izquierda, ¿eh? Bueno, a ver, mucho tampoco, pero... ¡Se la han pasado a la primera! ¡No! Mira, chavales, yo de verdad no os entiendo, tío No entiendo cómo cojones os podéis pasar esto a la primera, tío De verdad, ¿eh? Sin palabras No, no, sin palabras No entiendo cómo huevos se pasan esto a la primera, tío No lo entiendo, ¿eh? A la primera, hermano Brutality, tío Tío, what the fuck Pero, bro Vale, este salto yo creo que sí, ¿no? Sí, sí, este al menos Bro Voy a empezar a llorar, ¿eh? Voy a empezar a llorar Yo creo que es que, claro Esta carrera está hecha para coches Que no aceleran tanto como este No, no me voy a poner excusa Lo que pasa es que soy un matado Y no me acuerdo cómo se juega la guerra terrestre Y la chupa la mandó Empezó muy bien Me pensaba que iba a ganar Hasta que... Uy, que se me ha liado Hasta que me han puesto delante Esto, tío, por Dios Es que esto es de muy mala leche, loco Ahora sí, ¿no? Vamos, que me lleva a media hora sin acelerar Bro ¡Venga ya! ¡Tío! Ha terminado ya dos personas, tío Ay, que me muero Ah, pero tranquilo Que ahora vamos a jugar a otra carrera, ¿eh? La siguiente la ganamos por mis huevos Tío, pero es que me han dado huevos que Hayan terminado ya dos personas, tío Es que, es que, es que Mucha tela, tío Mucha tela con... Han terminado ya tres Vamos, eh, vamos He dejado acelerado hace media hora, tío Como ya no pillé el punto Vaya manera, tío De coger mi culo Y hacer Y cagar Encima de la carrera De manera impresionante, tío ¡Cuidado, señor! Uy, se ha asustado Chicos Lo siento Llevo media vida Sin jugar carreras de estas Y como podéis estar observando Hombre, por fin Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí Y como podéis estar observando Se me dan muy... A ver, no se me dan mal Pero estaba... O sea, llevo mucho tiempo sin jugar Y estoy acostumbrado, tío Pues nada, vamos a quedar... Uf, voy décimo, ¿eh? O sea, voy en la fucking caca Verá tú que pillo a la equija Verá tú que pillo a la equija Con lo que corre esto Uf, vaya mierda de salto Pero nada, le gano, ¿eh? Ahí está Octavo Pues nada, chavales Vamos a por la última carrera Porque esta me ha dado incluso Incluso un poco de vergüenza ajena Lo que he hecho aquí A ver Este hombre, tío Este hombre se ha venido al puerto A reflexionar En vez de jugar la carrera Me quedo sin palabras Bueno, chavales Vamos a por la carrera definitiva Esta sí la voy a ganar, ¿vale? O sea, la anterior De verdad Estoy desmotivado, tío Porque es que iba ganando primero De paliza Lo estaba haciendo perfecto Y llega al final Y me ponen ahí una rampa doblada Que parece que estaba mal puesta Y nada, al final la problema En fin Vamos para allá ¡Eh, eh, eh! Esto que... ¡Eh! Pero, pero... Vamos a ver, vamos a ver Yo voy a decir una cosa Y aquí si no paso yo No pasa nadie, ¿vale? Venga, va, chavales Va... ¡Hala, hala, hala, esto que... ¡Hala, hala! Que no hay ninguna acrobacia Que hay simplemente saltos así Para hacerlo guay ¡Lol, lol, 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 lol ¡Vaamooooooon! ¡Lol! La carrera ¡Qué cojones! ¡Vaamooon! Es como una carrera pegada ¡Ugh! Tío, tío, tío ¿Pero dónde es? Ah, por aquí ¿Es que me puedo? O sea, hay que subirse por aquí O sea, yo estoy flipando ¿Qué cojones? Vale, 9.16, chavales Let's go Ahí va Vale, de momento paliza, ¿eh? Bueno Si dejo de comerme las paredes Pues a lo mejor Consigo ganar, ¿eh? Pero nunca se sabe Lo que puede pasar Me ha venido un tío 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 Dale, 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 dale ¡Bro! No entiendo esto ¡Ah, vale! ¡Hala! ¿En serio? ¡Lul, lul, lul, lul! ¡Vaya carrera, tío! Brutality Vamos Vale Tío, es una carrera Que hay que ir por la acera Si os fijáis todo el tiempo ¿A que sí? ¡Hala, hala, hala! Seguir todo el tiempo aquí Como pegaba la acera Un poco extraño, la verdad Un poco rara la carrera Pero bueno, mola Que es lo importante Vale, primera vuelta completada Seguimos, seguimos, seguimos Dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale ¡Vamos! ¡Dios! Vale, son cuatro vueltas ¿Eh, chavales? O sea, hay que ponerse las pilas Y por Dios No liar la parda Vale, perfecto Ya le pillo el truco, ¿eh? ¡Vamos! Vale Hombre, la verdad es que las carreras Por la ciudad molan mucho más Porque son mucho más Me voy a la mierda Vale, no Son mucho más vistosas, tío Porque las carreras De acrobacias Acrobáticas Son, o sea, en el cielo Son un poco sosillas, ¿no? Solamente están las nubes y ya está Pero aquí hay 20.000 cosas Con las cuales te puedes chocar Y la verdad es que mola Lo estamos haciendo ahora Muy bien, ¿eh? Se ha echado vuelta Ojo Vamos Vamos No Me he ido a la mierda Me cago en mi padre, tío Vaya cagada Vaya cagada gorda, tío ¿Cómo la hemos cagado ahí, eh? Me adelantan seguro ¿A que sí? Bueno, no sé, eh Sí, me adelantan Pero ese es el primero A ver No sé si ese Sí, Cáceres, Cáceres Vale, el que estaba allí Es el primero, chavales Hay que poner el coche Un poco más hacia arriba, tío Ahí está Vale, pero Bro, bro, bro Vale, lo tenemos ahí Lo tenemos ahí No os preocupéis No os preocupéis, amigos Bro, no Que él nos ha chocado, tío ¿Por qué te chocas tú? Vale, vale Lo tengo ahí delante Creo que todavía puedo hacer algo O sea, obviamente Puedo hacer algo, tío Faltando vueltas Claro que puedo hacer algo Vamos Uf, uf, uf ¿Cómo vuela este coche, tío? Es que vuela Bro, bro, bro Vale Uf Vale, vale, vale Uf, tío No recordaba la tensión Que te entra en las carreras terrestres, tío Porque es un... Yo qué sé Es como... Tener cuidado de todo De la farola De todo, tío Y encima Es que también aparte El suelo no es plano ¿Entendéis? No, me jodas Vaya cagada O sea, el suelo está con la acera Con la mierda, tío Y hace que el coche sea mucho más Inestable, tío Es una locura Vale, 10.16 Viene tapillado por todos los medios Se la pega Genial Genial, estupendo y maravilloso Justo lo que todos queríamos ¡Vamos! ¡No! Es que se te va en cualquier momento, tío Es que en cualquier momento Jope, tío Que va, que va Vale, vale Se la pegan, se la pegan entre ellos Tenía que intentar joderle, chavales O eso o pierdo O eso o perdía Tío, no me jodas Que vas a tardar a la vida Bueno, chavales El primero no soy Ah, mira, está aquí, está aquí Pero es que, tío Ha tardado en reaparecer Vamos Vamos O sea, me ha dado hasta vergüenza, tío Lo que ha tardado Bro, uff Lo he tocado, eh Lo he tocado un poco Lo he tocado un poco Bro, bro, bro ¡No! ¡Oh! Vale, vale Me dio un marco No, pero hay un tío Que ya nos ha adelantado también ¡No! Perdemos, 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 perdemos Tío, que cojones Le pasa a mi coche de repente Voy sexto ya WTF, loco Pues nada, chavales No sabía yo que la peña Se la lleva también La carrera terrestre Es que también llevan T20 Tío, obviamente Un T20 se pega a la pared Mucho más que un coche de estos, tío Pero bueno Igual me doy a falta Madre de Dios Estoy flipando, eh No sé cómo cojones No me la he pegado ahí O sea, no tengo Ni la más remota idea Vamos ¿Qué? ¿Qué? Con la far... Con la far... Con la parte de abajo Una farola Me he chocado Anda y chúpame El pie, tío Estoy flipando, tío Estoy flipando, tío Estoy flipando No, estoy flipando Estoy flipando Ya está, tío O sea, macho A ver Que me... Que no... Que no me lo logre pasar Porque me caigo en el guard Y por mi culpa, vale Pero, tío Que me choque con... Con la parte de abajo De una farola ¿Qué? O sea, ¿cuándo ha pasado eso? Tío, eso no ha pasado en la vida Tío, WTF, loco Estoy flipando, eh O sea, literalmente estoy flipando Vamos sexto O sea, flipa la peña como... Oh, Dios La que le he metido a este Flipa la peña como juega, eh O sea, vale Estamos en la última vuelta La hemos palmado, eh Parece que íbamos a ganar Que va a terminar El primero, madre mía Tengo hipo Lo siento, amigo Esto es... Esto es la locura máxima Lo siento, bro Nah, nah, nah A ver si al menos consigo adelantar Algunos más Pero lo veo un poco turbio, eh Y... Nada, la mierda Dios, 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 Dios Para atrás, para atrás, para atrás Para atrás, para atrás Amigo, no No más adelante No más adelante No más adelante No, 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 no Ahí está Me meto por aquí, vale Y esto está, esto está winning Ahí está Bueno, al menos hemos quedado cuarto, chavales Sí, sí, hemos quedado cuarto Por poco, pero hemos quedado cuarto Pues un aplauso para los suscriptores La verdad es que lo han hecho Vamos, me han sorprendido muchísimo Lo bien que han jugado De verdad, brutal En fin, pues espero que os haya encantado, chicos Dejad muchos likes y os ha gustado Suscribiros al canal Muy importante Petar el vídeo a comentarios y a likes Si queréis que... Y a suscripciones también Suscribiros todos Si queréis que siga subiendo más Cárdenas de este título Y si veo mucho apoyo Pues seguiré trayendo más, chico La verdad es que es mola En fin, nos vemos en el próximo vídeo, amigos Un besito y adiós Adiós